A ver, ¿qué vamos a hacer? Sucede que hace un tiempecito, no me acuerdo cuándo, pero me trajeron una tela que es azul, pero me trajeron demasiada tela, o sea un rollo entero grandísimo de un montón de tela azul. Entonces se me ocurrió que personaje azul, así con ropa azul o el azul, podría ser yo. Entonces ocurrió lo siguiente, de repente en una búsqueda en Google, espérate que la cáncer está buena. A ver, sucede que estaba buscando en Google personajes azules, así, entonces me salió Dory de Buscando a Nemo. Entonces estoy buscando cómo inspirarme en otros cosplays que ya existen para ver de qué forma puedo diseñar yo uno en la que se ve original y me quede bien. O sea, con los mismos rasgos del pececito, pero con mi estilo. Entonces, ¿qué viene siendo? Mi estilo viene siendo como el vestido este de Tiki que hice. Me gusta, me gusta así porque yo lo invento, o sea, yo tengo libertad, libertad de diseñar a como yo quiera, a como yo quiera, a como se me pegue la gana. Entonces no tengo una regla fija a seguir en cuanto a la ropa y la forma de la ropa. Entonces tenemos, me gustó bastante este. Ese me gustó bastante porque, porque si te fijas, lleva bien la forma, lleva bien la forma. Pero eso lo quería adaptar yo a mi, a mi forma, a mi estilo, pues. Entonces, estaba viendo que tiene los bracitos, pero lo que me gusta es, lo que me gusta es el estilo del aleta del pececito. Que es así, un triangulito, así como, como tiene un piquito, así. Es un piquito el aleta. Entonces, está bien, está bien capturado el concepto de, de los guantes. Porque cumple la función, pues, porque se sabe que son las manitos, las aletas, este. Porque en la película lo ocupan como manitos, pues, pero, por, por, por la animación, pues, más que todo. Entonces, entonces, pero a mi parecer, y a mí, según mi estilo, yo no haría guantes. Yo lo que haría serían unas mangas que fueran flojas. Que fueran flojas como, como, como triangulares, algo así. Entonces, yo me puse a dibujar aquí. Primero tengo que dibujar, pues. No sé si se ve bien. Espérame. Espérame, para que se me mire bien. Jaja. Entonces, aquí. Entonces, yo hice así un... Así quiero las mangas. ¿Ya me entendés? Entonces, ahí van a ir dentro los brazos. O sea, los brazos van a salir por aquí. Entonces. Entonces, a como... Lo que no sé hacer son estas vueltas que están aquí. Esa, esa vuelta. Pero me gusta porque va a hacer ver las caderas más anchas. Entonces, yo quiero hacer algo así como una copa. Como las que tiene a los lados el vestido de cenicienta. O sea, hago dos copas así, a los lados. Como el vestido de cenicienta. Ajá. No. ¿Dónde está? Espérame. No, ¿por qué me sale ese ahí, no? Ajá. A ver. Ajá. Espérame. No se ve, espérame. Ajá. Ajá. Entonces, esta... Así lo quiero, así. Ajá. Algo así, mira. Algo así va a ser. O sea, aquí dos copitas así, pero los bordes van a ser negros. Y en el centro va a ser azul. Ajá. En el centro de estas dos copitas. Para que se cumpla la... Esa... Esa vueltecita. Entonces... Y aquí en el centro de aquí va a salir... Esto va a ser amarillo. Sí, adelante y atrás. Porque es cola. La parte de atrás... Como está en el dibujo... La parte de atrás tiene que ser más larga. Tiene que ser más larga que la parte de adelante. Ya. Tengo práctica con ese tipo de vestido en el que la parte de atrás es más larga. Porque ya lo hice. Y me confundí. Y no lo desdoble antes de cortarlo. Y me quedó... Dos colas así. Una cola a cada lado. Entonces... Y la parte del centro, de la parte de atrás, quedó a la misma altura que la parte de adelante. Porque lo corté así en círculo. Entonces... Y como estaba doblado, se cortó. Ay, terrible. Pero bueno. De los errores se prende. Y lo bueno es que era un vestido que yo estaba inventando. Un estilo que yo estaba inventando. Que todavía no lo he mostrado. Que es el cosplay como de... Intenté hacer un vestido como de... Espérate que la música está muy... Está muy alta. Entonces, este... Intenté hacer un... Un cosplay pero en vestido. Con detalles en celeste. De un osito teddy. Pero... Como es que estaba buscando también. Yo busqué... Yo busqué... Yo busqué... Cosplay os. Me salían vestidos así. Pero a mí no me gusta eso. Esto es horrible. Se ve muy... No, no me gusta. Además que esa tela peluda es carísima. Una yarda vale como... ¿Cuánto? Como unos 12 dólares por ahí. Y eso es caro. ¿Cuánto es? Sí, no, no. Un poquito más. Como 15 dólares viene valiendo. Sí. Entonces me salían así. Bueno, eso no. Ahora hay nuevas cosas. Bueno, pero estamos viendo aquí lo de Dory. Entonces, a ver. Este se ve muy flojo. Se ve muy flojo, muy simple. Pero pues se nota pues que es la Dory. Este no se nota. Porque... Mira, si no fuera por el cosplay de él. Si no fuera por el cosplay de él. No se supiera qué personaje es ella. Entonces la idea es. Que la gente en cuanto me mire. Sepa que es de Dory. Entonces esa es mi intención. Entonces. Este por ahí sale. Este me gusta el diseño porque... Tiene sentido. Aquí tiene verdad. Aquí debería ponerle la parte de atrás. En el centro. Una cresta. Pero no en sí una cresta en sí. Sino que... Unos paletones. Algo así es cierto. Esto me está inspirando. Así me inspiro yo. Tengo que hacer la parte de atrás del vestido. Esperame. Lo voy a dibujar. Bueno, ya lo dibujé. Esperame. Al fin terminé de bordar esto. Y hacer de esta caraja pelota. Al fin la terminé. Ya. Después de tanto suplicio. Y tantas horas de trabajo. No vale sinceramente lo que cobro por esto. Hay gente que por hacer solo un nombre. Cobra 500 pesos. Yo estoy cobrando menos de la mitad. Por todo este trabajo. Bueno. No menos de la mitad. Sino que la mitad es. O sea. Que hay gente que por hacer solo esto. Cobra 500. Yo estoy cobrando de 150. Por todo. Por la pelota. Todo. Más esto. Todo. No me resulta ya. Me tardé cuánto. Como una semana haciéndolo. No fregues. Bueno. A ver. Continuemos pues. A ver. La parte de atrás se va a ver algo más o menos así. Pero es que como van tiras cruzadas. Pero van a chocar con esto. Sí. Yo sé. Ahí tengo un problema. Un conflictillo por ahí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a buscar más aquí. A ver. Este. Se ve muy flojo. Se ve muy flojo. Muy simple. Porque. Solo es una camisa amarilla y un overall. Eso es todo. Aunque no se aprecia mucho del todo. Pero. Se ve muy simple. No se ve muy trabajado. O sea. Si. Si no fuera por él. No anduvieran juntos. Y no dijeran que son específicamente esos personajes. Nadie se entera de qué personaje es. Entonces. No me gusta eso. Hay otra. Esta está. Está interesante. Porque lleva los colores. Todo. Las botas. Eso me hace pensar. ¿Qué zapatos voy a llevar? Tengo que llevar zapatos amarillos. Sí. De. De cajón. Te voy a llevar zapatos amarillos. Tengo que pensarlo bien. ¿Qué voy a hacer? Es que es una aleta. Es una aleta. Pero. O sea. La aleta. La aleta va en el vestido. Es implícita. Es en la falda. ¿Qué voy a hacer? Porque. Va un triangulito al frente y atrás. Amarillo. Voy a tener que ver qué dibujo. ¿Qué hago? En las botas. En los zapatos. ¿Qué hago? Además. No sé si voy a usar medias o no. Lo que sí. Si voy a usar medias. Tengo que ponerle perlas. En toda. En toda la superficie. De todas las medias. Y tiene que ser. Medias únicas. O sea. Que solamente las use con ese disfraz. No con otro. O sea. Tiene que ser. Así como las de Nimu. Que llevan los lacitos ahí pegados. No puedo usar esas medias para otro disfraz. Ok. Ya sé qué hacer. Las medias van a ser. Las medias van a ser de malla. Con perlas así dispersas. Amarraditas así. Cocidas. Y los zapatos tienen que ser amarillos. Pero lo que no sé. Es qué adorno más va a llevarlo. Tal vez unas conchas o algo. Puede ser. Vamos a ver. Continuamos. La catástrofe. Yo creo que esta. Esa es la misma que esta. Está muy simple. Es que. Es que mira. Si vos miras a este personaje. Aislado. Esa cosplay. Aislada. Del grupo. No te das cuenta qué personaje es. Ese es el problema. Esa camisa está buena. Está buena. Porque se entiende que es de un pez. Esta está bien. Pero le falta más. Es demasiado simple. Es muy simple. Pero cumple pues con la función. Esta es la del video. Pero igualmente se ve demasiado simple. Si vos sola la ves. Y ella no te dice. Qué personaje es. O no lleva una referencia. Así como esa almohada. O no sé qué es lo que lleva ahí. Si no la miras con eso. No te das cuenta. Qué personaje es. Otro. Este no me gusta. Se ve muy como. No me gusta. Está bien. Pero es que está muy simple. Esa no está trabajado. Le falta. Los disfraces de niños. No importa. Porque son para niños. Esto. Es que es para niños. Este está interesante. Por los colores y las manchas. Pero. No lo haría de esa forma. No sé. La verdad. No me he puesto a pensar. Mira. Este chaleco. Lo más que se asemeja. A los rayos del personaje. Es la corbata. No. Lo haría. Si tuviera una peluca. Naranja. Pero. Tengo la peluca azul. Y tengo la tela azul. Así que voy a hacer a Dory. Entonces. Este sí. Este está bonito. Se podría decir. Cumple. Pero es como muy. No. No se diría cosplay. Sino que es como. Una. Cositas para dormir. Esa. Chunche para dormir. No me sé. Como se llama el nombre. Es un chunche para dormir. Pero es que no. No se podría llamar cosplay. No sé como se llama ese chunche. Pero. Es más para dormir. No es más como. Disfraz. Disfraz. Cosplay. Ya profesional. Ya más serio. Este es. Un vestido de niña. Es un vestido de niña. Bueno. Este está interesante. Este está interesante. Lechura. Pero. Esto. O sea. La aleta. No debería ir ahí. La aleta debería ir en una manga. Otra. Esta. Mira. Si no te das cuenta. Y si la miras afligida en la convención. Pues vas a creer que es tristeza. Vas a decir. Ah. Es tristeza. Aunque lleve un overall y camisa negra. En cualquiera se confundiría. Pero. Esta. No. Mira. Están al revés. Está interesante. Pero está muy simple. O sea. Si ellos no llevaran. Esos peluches. Nadie se entera. Nadie se entera. Cuál es el personaje que ellos están. Más bien se ve como que si agarraron un tema. Un tema de un personaje. No cosplay. De personaje. Esta está preciosa. Esta sí. O sea. Pero nada más que. Es una sirena. No es en sí el cosplay de la pececita. Esta. Se ve muy profesional. Se ve como. El tema de la pececita Dory. En sirena. Pero se ve como un tema. No se ve como. Cosplay. Disfraz. Porque. Si fuera disfraz en sí. Tuviera las manos. Unas aletas en las manos. Tuviera maquillada de azul. Porque hay otras sirenas. Que se maquillan. O sea. De color. Así azul. Toda la cara. Hasta se ponen branquias aquí. Este está bonito. Pero o sea. Es como para niños. Es para divertir a niños. Mira. Este es un maquillaje. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Está bien. Tengo que manejar un maquillaje. Tengo que ver. Tengo que hacer que mi nariz se vea más larga. Toda esta parte más larga que el resto de la cara. O sea. Pondría celeste. Y claro. Pecas. Pecas negras. Son negras las que tiene ella. Entonces pondría aquí celeste. Claro. Y azul en el resto de la cara. Pero el problema es que ya se me está acabando el maquillaje. O sea. Yo no puedo hacerme eso. O sea. Me voy a quedar sin maquillaje. No tengo maquillaje ya. A ver. Continuemos. Este se ve más como para divertir a los niños. A ver. ¿Qué más? Este sí se ve bien. Pero se ve muy chistoso. Muy caricaturesco. No se ve muy serio. No es lo que yo buscaría. Ya me acuerdo. Bueno. Ya de aquí salen repetidos. Entonces vamos. Que tengo pendiente uno. Que es este de Nathaniel. Entonces de Ladybug. Entonces ya conseguí el pantalón morado. Aunque. No es en el tono de morado que yo hubiera querido. ¿Dónde hay uno? No sale en mi cuerpo completo. Ajá. Aquí está. No es ese color de morado específico el que tengo. Es un color morado más. Más como la tijera. Espérame. Ya la traigo. Es un tono de morado. Más como este de esta tijera. No se parece. Es como más rosado. Más fucsia. No sé. Y ese es más oscuro. Más morado oscuro. Más. No sé. Pero es que es diferente. Entonces ya tengo la peluca. Lo que sí. No me gustaría comprar. Serían lentes de contacto. Porque. Son muy caros. Y. No me resulta. Todavía no. No tengo. O sea. Con costo. Puedo con la tela y eso. Los lentes de contacto. Y más que. Hay que darle mantenimiento. Hay que estarlos limpiando. Comprando más agua. Más agua especial. Con la que se lavan los lentes de contacto. No me los voy a poner siempre. Y. Bueno. Aunque son azules. Me pueden servir para otros disfraces más. Como el de Kida. Como. No. Dory no. Porque Dory tiene los ojos rojos. Son. Son como rojos. Son rojos los ojos. Pero. Con ella no. No. No me estar comprando. No. No me resulta. Tal vez. Cuando. No sé. Si en un futuro. Me va mejor. Con esto de los cosplay. O. O algo. Tal vez. Pero no me resulta. No me parece. Porque. Es un gasto constante. Tengo que estarlos lavando. Y esto que dilatan. Creo que. Unos dos años. Antes de romperse. O sea. No. Yo no. No soy para andar cuidando esas cositas. Complicado. Entonces. Otra cosa. Que yo le quería poner al. Este cosplay de la Dory. Para que se entienda la referencia al mar. Es. Hacerme una corona. De conchas. Son bonitas. Algunas. Pero hay una. Que me gustó bastante. Tiene piedras. Y todo eso. Ahí tengo la imagen. Se parece más o menos así. Pero esta se ve más realista. Porque son conchas de verdad. Pero yo voy a hacerlas falsas. Voy a elaborarlas yo. Entonces. Está bonita esta peineta. Pero no voy a estar comprando la peineta. Ah. El peinado. Tengo que ver el peinado. Lo que. Podría hacerme. La peluca. Sería. Sería una. Una banana. Así una. Esperame. ¿Dónde está? Ajá. Con esta chuncha. Con esta cosa. Porque. La Dori. Tiene una cresta. En la cabeza. Pero lo que. Me preocupa. Es la peluca. Sí. Porque. O sea. Si me recojo el pelo. De la peluca. Se mueve. En su lugar. Y se va a ver. La parte blanca. De la peluca. La parte de adentro. Entonces. No sé. Sería. A ver. Que puedo hacer. Con la peluca. Y con eso. Con los accesorios. Y me pongo la coronita. Esa de. Otra cosa. Que quería hacer. Era el cosplay. De Anka. Que. Eso está fácil. Hicimos. Solamente tengo que hacer. Los accesorios. De la cabeza. Así. Unas cositas amarillas. Que tiene aquí. Y la. La cosa. Que tiene aquí. En la frente. Que. Ahí está. Eso que tiene. En la frente. Solo la peluca. Ah. Sí. Es cierto. Y la oreja. En caso de las orejas. Y las manos. Las cositas azules. De las manos. Bueno. Que lo puedo hacer de tela. Porque tengo bastante tela azul. Y. El vestidito blanco. Ay. La cola. Tengo que hacer una cola. Ay. También tienen las patitas. La cosita azul. Quiero ver que no salga algo turbio. Por ahí. No. Todo bien. Y también el collarcito que tienen. Ok. No. 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 Ahora sí. Aquí dejó el video. Porque ya se me está haciendo muy tardado. y pues ahí está pues voy a estar en Twitch streamando Brawl Stars porque ya le estoy empezando a agarrar el gusto otra vez ahí nos vemos pues